Bienvenido a nuestro campus. En nuestro curso online podrás seguir una metodología de aprendizaje basada en la calidad formativa, la interacción y la flexibilidad que te permite hacer el curso desde tu propio ordenador. Para empezar tu curso, debes ir a Mis Cursos, hacer clic en el título del curso que te hayas suscrito, ir al apartado de lecciones e ir realizando cada lección. Al término de cada una, debes realizar los ejercicios de seguimiento y evaluación que te va marcando cada una. Nuestro campus cuenta con medios de comunicación tales como chat, foros, calendarios de eventos, áreas de información, sistemas de email para contactar con tu tutor, etc. Adicionalmente, podrás disfrutar de una hora semanal de videoconferencia con tu tutor, donde podrás ver y hablar con tu tutor en directo, hacer consultas o escuchar preguntas y respuestas que el tutor da a tus compañeros. Al terminar todas tus lecciones, deberás realizar un examen final, que será corregido por tu profesor y posteriormente te comunicará la nota. Esperemos que disfrute de esta experiencia educativa, donde aprender de una manera amena y eficaz es nuestra garantía de éxito.